Agentes de la policía estatal detuvieron a dos presuntos distribuidores de droga en la colonia Guadalupe Hidalgo. Estaban en posesión de 65 envoltorios plásticos con una sustancia granulada presumiblemente cristal. De acuerdo con reportes del Área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, los hoy detenidos forman parte de la red de distribuidores de droga de Abraham Filiberto N. alias El Pelón del Sur.